Ahora, ya que hemos hecho el análisis de este partido, del por qué empató MLEC, vámonos un ratito, porque esto está caliente todavía. Esta tabla la puse ayer y la vuelvo a poner hoy, ya con resultados dados. Así están las cosas. Si Ligia y Quito gana todos sus partidos, ¿hace cuánto? 25, 25 y 3 por 4, 12, haría 37 puntos. Si Católica gana todos sus partidos, haría 24, 36. Si Barcelona gana todos sus partidos, gana 36. Perdón, haría 34, 36. Sí, 36, 35. Sí, 35. Y si Independiente gana todos sus partidos, hace 34. Aquí está, porque esto es modificable. 3, 3, 3. Si todos ganan todos sus partidos, por eso yo no digo que ganó más puntos. Si no, aquí Interesa no es el que ganó más puntos, sino el que gana más puntos desde la fecha 12 hasta la 15. Si Ligia y Quito gana todos sus partidos, su techo es 37. Si Católica gana todos sus partidos, hace 36. Si Barcelona gana todos sus partidos, hace 35. Y si Independiente gana todos sus partidos, hace 34. Pero aquí viene el punto de quiebre. Estos dos, este y este, se enfrentan el domingo. Si sale un ganador, sigue en pelea. Si hay empate, se liquidan los dos. Porque acuérdense que Independiente juega de local. Entonces, ahí hay dos puntos menos para Católica o para Barcelona. O pueden ser tres para cualquiera de los dos. Aquí, Independiente, Barcelona en Quito. Si Independiente gana todos sus partidos, si gana ese partido Independiente, Chao Barcelona. Yo lo dije ayer. Si Barcelona gana 6 de 6 contra Católica e Independiente, puede esperar a ver qué pasa con Liga. Pero si Barcelona le empata a la Católica y pierde con Independiente allá en Quito, ¿Por qué? ¿Cuánto sería el techo de Barcelona? 30 puntos. Esos son los partidos que están pendientes para cada uno de los equipos. Los cuatro. Por eso yo no puedo decir, Barcelona es que ha ganado más puntos en etapa. Si lo que falta es lo que interesa. No lo que ya ganó. Lo que falta. Y vienen dos partidos bravos. Ahí están, señores. Dos partidos bravos. Católica el domingo. Y después de dos semanas, o puede ser en una semana, hay que ver cómo está el calendario, con Independiente. Si, se dan cuenta. Solo quiero que alguien me diga que estoy equivocado. Por eso yo no puedo decir, Barcelona ganó más puntos. No puedo decir eso. Porque lo que interesa es eso que está ahí. Lo que ustedes ven en pantalla. Eso interesa. De los cuatro, ¿Quién saca más puntos? Y si ustedes se dan cuenta, el IE Quito tiene toda la posibilidad de sacar todos los puntos. Tiene con el City. Tiene con Embelec. Porque así con el fútbol de Embelec. Que no soporta 90 minutos. Y además, juega de visita, Embelec. ¿Sí? Perdón. Juega de local. Sí, juega de visita con el IE Quito. Es decir, Embelec. De local. Ligue Quito de visita. Pero con ese fútbol de 90 minutos, que no, 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 no consolida Embelec. ¿Qué puede pasar? Le puede pasar a los Independientes. Empata. 35. Con ese fútbol, aunque digo por ahí a alguien que no tiene, que no es la gran cosa, le empata o le gana técnico. Y le gana mucho runa. Puede pasar. Pero ustedes saben que los partidos se juegan. Porque puede ir contra Embelec, puede perder contra técnico. El único que podría, por lo menos decir, algo puede pasar, es católica e independiente. Barcelona tiene que enfrentarse a los dos. Dos. Y si solo le saca tres, si solo le saca cuatro, los seis tienen que ganar. Música ve per��, el primer perra,